Sin duda el invitado más esperado de la noche fue el reggaetonero puertorriqueño Anuel, quien tras los rumores de separación de Karol G fue captado llegando a la fiesta y se negó a confirmar o desmentir su ruptura con la cantante colombiana. Nos amo, felicidades. ¿Y sigues con Karol G? ¿Terminaron o no? Claro.